Llegaste a mi vida gris, ansiosa de felicidad Y en tus divinos ojos del amor la ansiedad Pusiste un rayo de luz en mi sufrido corazón Y en tus palabras yo creí en tu santa oración Vuelve a mi ser con tu destén la cruel desilusión Mi vida gris vuelve a nacer Que desesperación llegaste a mi vida gris Pusiste luz de amanecer Y hoy cargo la pesada cruz de no volverte a ver Vuelve a mi ser con tu destén La cruel desilusión Mi vida gris vuelve a nacer Que desesperación llegaste a mi vida gris Pusiste luz de amanecer Y hoy cargo la pesada cruz de no volverte a ver Y hoy cargo la pesada cruz de no volverte a ver